¿Qué tal Milton amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bien lo dices, intensas conversaciones, intensas negociaciones en cada bloque legislativo que precisamente mañana tiene que posesionarse aquí en la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana. En el día de hoy el Partido Social Cristiano tuvo una reunión con sus asambleístas electos, ellos han mencionado y Henry Kronfle a la cabeza mencionó que hay un acuerdo ya con UNES, con CREO y con los independientes, no sólo para captar la presidencia de la Asamblea Nacional sino también para otros aspectos más. Pero eso sí dejó claro que no darán paso a la impunidad. Nosotros hicimos un recuento de lo que sucedió en esta mañana, veamos. Los asambleístas del PSC se reunieron en su sede en la ciudad de Quito. Tras más de tres horas de conversación confirmaron que hay un acuerdo. En este momento está CREO, está UNES, están independientes, está el Partido Social Cristiano. Y que estos serían los nombres. ¿Tiene el candidato a la presidencia de la Asamblea? ¿Con Cronfle? ¿Con Cronfle? Sí. ¿UNES? Ellos tienen la primera vicepresidencia a la cabeza. ¿Ya? ¿Y quién va a ser? Tiene el señor Saquicela. En eso se ha llegado hasta este momento. Sin embargo, son cautelosos en que todo puede pasar este viernes. Pero el acuerdo va más allá de la elección de las autoridades de la Asamblea, según Cronfle. ¿Y el acuerdo para el pueblo qué es? Poder llegar a unas votaciones en mayoría, por ejemplo, para la vacunación. Pero también tenemos diferencias profundas que se van a mantener. ¿Y si no va a haber comisión de la verdad? Aquí no va a haber impunidad. Jamás van a haber amnistías o perdones sobre actos contra la administración pública, peculados. Aunque este acuerdo no goza del apoyo de todos, César Ron salió antes de la sesión y dijo en la Asamblea que da un paso al costado. Acuerdo con el que no estoy de acuerdo. No se puede revisar ningún fallo judicial. Ninguno. Porque los poderes del Estado son independientes. Aquí no hay pactos. Con la corrupción no se puede pactar. Y si estos términos no se reveen, mañana les daré conocer mi decisión final. Me da mucha pena si se ha ido. Pero me da más pena que habiendo sido uno de los candidatos de nuestro partido, es decir, conociendo que un acuerdo es para el pueblo, a lo mejor por no ser elegido, se haya ido. Eso es lo que más me dolería. Mientras tanto, en Pachacútic, Salvador Quispe dijo que puede declinar de su candidatura a la presidencia de la Asamblea para llegar a acuerdos. Nosotros no estamos aquí entonces para obstaculizar un proceso necesario para el Ecuador entero. Esto ha causado nuevas reuniones con la izquierda democrática. El PSC espera convencerlos para unirse a su alianza hasta mañana antes de las 10. Mientras tanto, los asambleístas durante este jueves llegaron al pleno a registrarse para la sesión inaugural. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Así es, todo está listo para la sesión de este 14 de mayo a las 10 de la mañana. Tenemos conocimiento que esta misma noche también hay otra reunión de otros legisladores, por ejemplo, de los asambleístas de Creo, Independientes, Pachacútic y la izquierda democrática. Ellos esperan crear una nueva alianza para este 14 de mayo. Tendrían 70 votos exactos los que se requieren para elegir las autoridades del legislativo y dejando por fuera al PSC y también a UNES. Ellos incluso tienen nombres, por ejemplo, de Virgilio Saquizela y de Ricardo, también Vanegas para la presidencia de la Asamblea. Sin duda alguna, este viernes tendremos algunas sorpresas sobre estas negociaciones de última hora. Nosotros estaremos pendientes para llevarles todos los detalles en nuestras emisiones. Diana, tú tienes más noticias. Muy buenas noches.